Jack Dylan Grazer como Eddie Kraspak, el hipocondriaco. Muy buena interpretación, un personaje súper divertido, algo exagerado a veces, pero aún así me encantó. Pero como alguien que ha sufrido de asma toda su vida, esta película no empieza a entender cómo funciona la medicina para el asma. Aunque tiene una muy buena excusa del por qué. Jeremy Ray Taylor como Ben Hanscom, el poeta. Este niño es adorable. En cuanto salió en la película y le dieron su primer close up, todo el cine, todos hicieron en voz alta, dijeron. Y estuve en casa llena, estaba llena la sala de cine al que fui. Tenía una mini trama con The New Kids on the Block que me encantó. Y la señora que estaba enseguida de mí. Dios mío, esa señora, cada vez que salió una referencia ochentera, se volvía loca, estaba divirtiendo demasiado esa señora. Y hay un chingo de referencias ochenteras. Una que me encantó es que si ves en el fondo, siempre hay un cine. Y como pasa a través de todo el verano esta película, cada mes ves cómo cambian las películas. Está Batman, está Arma Letal 2. Y creo que la última que salió fue Frey Kruger 5, que es perfecta. Queda al putazo con todo lo que está pasando en la película. Y no, no le voy a decir pesadilla en Calle del Infierno 5. Me caga esa traducción. Y hablando de traducciones, Dios mío, los subtítulos de esta película a veces estaban bien, pero había momentos en que me quedaba, qué chingados estás haciendo. Eso no se traduce, no está, está todo mal hecho. No entiendo las decisiones que tomaste al hacer estas traducciones. Por ejemplo, hacen esa chingadera de censurar la película al subtitularla. En inglés lo que dice es, perdón, está hablando de un abusón, Richie. Y dice, hey, ¿qué crees que va a escribir en mi anuario? Va a decir, perdón por cagarme en tu mochila el mes pasado. Y lo subtitularon como, hey, ¿qué crees que va a decir en mi anuario? Perdón por golpearte entre cada periodo. Bueno, ya mencioné a Richie, así que Finn Wolfhardt como Richie Toshier, el hocicón. Sí, es el niño de Stranger Things. Y me gustó más en esta película. Creo que es porque he visto muchas entrevistas de él, y lo visto en diferentes programas. Y siento que su personalidad real es idéntica a la personalidad de Richie. Este niño, si juega bien sus cartas, tiene un futuro brillante y tiene un nombre chingoncísimo, Wolfhardt. Creo que capturaron perfectamente a Richie en la película. Le interpretaron perfectamente. Sin embargo, tengo nada más una mini quejita. Una mini, mini quejita. Y es Bip Bip Richie. Es una frase famosa del libro y hasta la incluyeron en la miniserie, donde cuando están enfrente de adultos y Richie está diciendo demasiadas pendejadas, o cuando está enfrente de una figura de autoridad y no se cae el hocico y nada se los va a meter más en problemas. El código para decirle cállete el hocico es Bip Bip Richie. 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 En la película lo único que hacen es voltearlo a ver con miradas asesinas para que se calle el hocico. Y me hubiera encantado que incluyeran esto más el Bip Bip Richie. Momento de silencio después de miradas asesinas. Bip Bip Richie. Y sí la dicen en esta película, pero le dice el payaso así nada más, sin contexto. Y en cuanto le dijeron me quedé. Espera. Sofía Lilis como Beverly Marsh. La única con algo real que temer. Dije que Stan tenía el miedo irracional más perturbante. Y sí, pero Beverly Marsh no hay nada irracional sobre su miedo. Esta niña hizo un trabajo excelente interpretando a Beverly. Es el personaje más maduro. Es el personaje más valiente. Y es el personaje con la mejor puntería, lo cual lo hacen la amenaza más grande del payaso. Su vida familiar es una pesadilla. Y me encanta que no se fueron por lo fácil y pusieran todo con subtexto. Aquí es texto. Pero aun cuando Beverly es una chingona, el cómo representa los miedos el payaso, cómo representa sus miedos, hace que te des cuenta que este payaso, aun cuando tengas toda la ventaja en contra de él, es un ser extremadamente peligroso y uno de los peores enemigos que puedes tener. Jaden Lieberherd como Bill Denbrough, el tartamudo. Muy buena actuación. Siento que como la mayoría lo adaptaron perfectamente, le dieron una nueva motivación que es excelente esa motivación. Me encantó que saliera Silver. Me encantó que saliera el mini poema o frase que recita para ayudarlo a la tartamudez. Me encantó que saliera la tortuga en el cuarto de Georgie. Sí se siente un respeto de todo el grupo hacia él. Sí se nota su liderazgo. Sin embargo, en el libro se nota más el liderazgo porque tiene otras motivaciones. Por la motivación que le dieron en la película, a veces sientes que el morro está medio suicida, pero esto ayuda a la película. Esto sirve en beneficio a la película. La hace más divertida. Y por último, Bill Skarsgård como eso. Pennywise, el payaso bailarín. Skarsgård hizo un trabajo excelente y eso es dificilísimo cuando estás debajo de la sombra de Tim Curry porque ese hombre es una pinche leyenda y es amado por millones. Siento que no le dieron suficiente espacio para actuar. Si le hubieran dado más oportunidad de improvisar, creo que pudo haber dado una mucho mejor actuación. Sin embargo, lo que dio fue excelente. Siento que tal vez hubo demasiados efectos especiales a computadora, pero aún así un efecto que sí me gustó mucho es lo que hicieron con los ojos. Aunque no dudo que en el capítulo 2 le permitan hacer todo lo que el cabrón quiera y le dé más oportunidad de brillar. También creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo en explicarle a la audiencia como este no es un monstruo específico, un monstruo sobrenatural, un espíritu, un fantasma, lo que sea. Este es un pinche horror lovecraftiano. Pero igual estoy seguro que si lo explican lo van a explicar hasta la segunda parte. Y por supuesto que hay segunda parte. En el primer fin de semana en Estados Unidos, nada más, esta película ganó 123 millones de dólares. Y la película costó 35 millones de dólares. Si duplicas lo que costó, también puedes incluir lo que gastaron en promover la película y serían 70 millones. Primer fin de semana. Lo recuperó todo. Esta película rompió récord y se convirtió en la primera película de horror en ganar tanto en su primer fin de semana. Para hacerlo todavía más impresionante, esta película ya es número 2 en película de horror que más ha ganado dinero. Punto. No el primer fin de semana, sino de toda la historia. La número 1 es el exorcista. Y esta película es posible que hasta lo supere. No en calidad, no en historia, no en que dé miedo, nada más en cuánto dinero hizo. Ahora, esto puede ser bueno, puede ser malo. Todo depende de qué crean los ejecutivos de estudios que fue lo que funcionó a esta película. Si no entienden, entonces en las siguientes dos décadas vamos a ver 45 mil películas de payasos y de cosas que hacen ¡Bum! Pero la cosa que toda la gente está hiper mamando es lo mucho que les encantaron los personajes. Entonces, ojalá que la consecuencia de que esta película haya ganado tanto dinero es que en las siguientes dos décadas veamos un sinfín de películas de terror donde los personajes caen bien. La queja número uno de todo el terror en las últimas dos décadas es la sobresaturación de películas que se tratan de poner personajes que son una mierda, nada más para que no esperes a que los maten y nada más aplaudir al espectáculo y al desfile de muerte. Y eso no es una pinche película de terror. Tienes que sentir verdadero miedo por ciertas ideas que te plantan o sentir verdadera preocupación porque no quieres que nada le pase a los personajes que están en la pantalla. Si te pones a pensar las mejores películas de terror, la mayoría, la mayoría de las mejores películas de terror tienen un máximo de dos muertes. Ahora, hablando de miedo, esta película no dio miedo para nada, honestamente. Sí veo como a otras personas les puede dar miedo, pero a mí cero miedo, pero sí creó mucho suspenso. Sí me importaban los personajes, quería ver qué pasaba. Me encantó la película. Esta película me hubiera dado más ñañaras, me hubiera dado más escalofríos si no fuera porque estoy tenso, estoy tenso, estoy tenso, grito horrible que hace que me perfora el oído y en vez de es un con todo esto le doy a eso un 9 de 10. Vayan a verla, vayan a verla al cine. Ya sé que dije que ganó un chingo de dinero, pero aún así mientras más dinero gane, mejores actores van a salir en la segunda parte y no puedo esperar por la segunda parte y no puedo esperar para comprar el Blu-ray y ver esos 15 minutos extras. Como siempre, muchísimas gracias por ver esta reseña y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!